Ahí se encuentra mi pueblito, que está al cielo de la mesa Por el sitio, otro chilecito, donde se festeja la Virgen Yo por tu amor, Dios mío lindo La gente se gusta leer, a la feo que está en mi estar Ahí veo su relación, a sus ojos en el corral Esperando buenas juntas, y veré todo reparar Con la cruz del rey, con los corregos famosos El corrido de los fieles, que va tu dios de rey Con el negro y con el río, porque vamos a pisar Pero todo mi conocía, cada media sin un ar Que se juntaba el orgullo, y un bien te va a quedar Yo en el tremor de los amarras Vivimos con la monedad Que la pobre estaba el destino, que está en el cilindor Y amigos de la mesa, nos vamos a retirar Con los dos gigantes, que vamos a tomar Y la vamos a ensayar ahorita en la noche, trayendo ¿Vamos a ir? ¿Verdad? Que si yo fuera a ver así